hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos a un nuevo episodio de un nuevo juego que tengo mi canal que se llama blackout protocol me ha gustado se ve bastante bien déjeme ver si le puedo modificar un poco lo que es la resolución a very high o algo de eso pues está bastante bien la play ya jugué un poco la parte de la parte de introducción de instructiva y vamos a ver qué tal qué tal se nos da está bastante gracioso me ha gustado coge el arma que tenemos que tenemos esta arma vale qué es esto a quién vamos a llamar si quiero cambiar o invitar a un amigo aunque bueno por ahora va a jugar solo 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 se puede hacerse disparar cómo podemos entrar como pueden entrar hola hay alguien allí por el lado de esta persona no sé si es una persona o no mira pero es como entramos yo le he llamado vamos a entrar venga hay que esperar a alguien más a mira aquí está para las armas ok vamos a entrar ah ya entró con este coche que bueno bueno venga vamos a entrar vamos dejemos de estar haciendo los tontos vamos a entrar como entramos como entramos como entramos uy enter section 13 vale estamos esperando que no creo que hay que esperar mucho no estamos ya vamos a entrar sections 13 yo no quiero llamar a más nadie vamos vamos bueno estamos ahora un periodo de esperado ah que era que le daba vale perfecto venga vamos entra no tengas miedo vale pues es la primera vez que yo entro hasta aquí vamos a ver qué podemos ver ok hola agent mission handler violet here this is the first time we've met i am here for your protection okay during your ingress you may come across prototype weapons blueprints if you're going to transfer them to us through the secure terminal in the nearest safe room i'll make them available the next time oh you'll get them eventually you know what more there are you want to come here? ok, I don't give more here oh enemy ahead bien no sé fue un amigo me imagino que no hay Ah, si puedo recargar, vale. ¿Qué puedo hacer esto? Ah, mira. ¿Ves algo extraño al lado? Mira. No tengo créditos suficientes. ¿Puedo volar? Full, vale, venga. Cuidado, agente. Algunos QTs responden a un sonido. Yo me estoy yendo. Un poco alejándome, pero bueno, si me gané. ¿Cómo me puedo curar? Si le da el ratón derecho. A ver si. A punta, pero... Tiene un poco más de tiempo. Vale, estoy cubriendo. Venga, vamos. No sé si podía volar. Ah, me cambió la cámara. Cambio el arma también. ¿Qué es esto? ¿Cómo cambio el arma? Ah, ok. Con el dock. Que no tengo municiones, ok. Ok. No tengo municiones. Está difícil. Ok. 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 Algún. Bueno. Un poco vestido. Ah. No. Este me mató. Me ha matado, me ha matado, me ha matado Me ha matado Nada, estoy muerto Bueno, mira, vaya manera de empezar Si, coveme, pero yo no puedo Cuoreme Cuoreme, a ver Hey, me ha curado Just what I needed ¿Cómo me cura? All right, the power is restored I can open the way through now You should be able to move on to the next area Me ha curado, porque si no Es que no No podía más Y no sé cómo tiro yo la granada Ok, tengo municiones Espérame, espérame, espérame Ok Ok You can breathe now These safe rooms are built throughout the facility for use in exactly this sort of scenario Ok If you're suffering from any long-term injuries You can use the medical equipment to recover As a reminder All assets acquired during your mission are the exclusive intellectual property of S2P Please submit all data nugs and blueprints at the appropriate terminals ¿Qué está haciendo ella? ¿Qué está haciendo ella? Hago las blueprints Ah, sí, porque aquí Como tengo 24 Podemos ponerle Ok Más ammo Más municiones Más medical Vamos a ver más que me cure bien Vale ¿Esto qué es? Una mega pistola Ok Ok Mira Sí, sí, sí Este es para curarme ¿No me va a poder curar más? A ver cómo dispara esto Ah Esto no dispara No tengo ammo para eso A ver No tengo municiones ¿Cómo hago yo? Es que no tengo municiones Así que No tengo municiones para eso Así que Vamos Yo estoy listo Ok Vente Vale Pero bueno Ha sido Brutal Ese Bicho gigante ahí Bueno, está muy gracioso Me parece que Uy Sub합니다 ¿Nos sino? Tenden … ¿Qué es esto? Estos masivos. Pero yo no puedo usarlo. Uy, se necesita oír. No. Me gusta mas tarde. Espera. ¿Qué hay aquí? ¿Vas a poder curarme? Uy, miren como locos. Uy, miren como locos. No, me mataron. No, no. Son tres olas. Esa era la primera ola. Bueno chicos, yo creo que lo voy a dejar hasta aquí. Está divertidísimo. Es bastante complicado. Bueno, me han resultado. Creo que no hay más. Es que no tengo direcciones. Bueno, si lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Denle like, coméntalo, compártelo. Y voy a seguir. Espero que si lo estás jugando me digas por dónde va. Si ha pasado ya esta parte o... Uy, está complicadísimo. Sí, cómeme. Pero no puedo cómeme. Bueno, lo dejo hasta aquí. Espero que te haya gustado. Y... En la próxima más. A ver hasta dónde llegamos. Uy, complicadito, ¿eh? O sea, complicadito. Está... Pero me aliviente. Está muy divertido. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau.